Quedar, vender, ceder. Gaby, Pedric y Fermín. Fermín se va afuera. Y Pedric se queda. Y Gaby ceder. Y Fermín. Y se va. Joao Félix, Rafinha y Ferran Torres. Puedes vender a dos. Vale. Vendo a Rafinha, y a Ferran Torres los cedo, y me quedo con Joao Félix. Hendrick, Vinicius y Rodrigo. Venga Vinicius. Te lo arregribo. Curioso te lo arreglo. Vinicius lo arreglo.